Bienvenido a esta aplicación gratuita. Configure el perfil de su perro seleccionando la foto más bonita que tenga en la galería de su teléfono. Actualice su nombre, fecha de nacimiento y raza. Registre tanta información como tenga con respecto a la epilepsia de su perro, ya que esto ayudará a la investigación para la epilepsia canina. Todos los vídeos de su perro estarán disponibles en esta página de perfil. Deslice el dedo hacia la izquierda si necesita eliminar un vídeo. Grabe un vídeo desde la aplicación seleccionando el círculo rojo en la parte inferior de la pantalla. Una vez que haya terminado con la grabación, puede previsualizar el vídeo, decidir mantenerlo o no y, muy importante, subirlo a la aplicación. De esta manera, asegurará que el vídeo se vincula al calendario. Desde el menú principal puede seleccionar el diario y añadir los medicamentos que su perro recibe. Añade el nombre, los miligramos, la cantidad de pastillas o el líquido que le da cada vez. Configure recordatorios para cada medicamento. Puede configurar hasta cuatro recordatorios al día, pero recuerde activar estos recordatorios. Desde la opción del calendario, seleccione la cita del veterinario en el menú superior o seleccionando el día en el calendario. Agregué la hora y el nombre del médico. Cada evento diferente aparecerá como un rombo de un color diferente. Al seleccionar la fecha en el calendario y el evento, accederá a la información registrada. Agregar notas es importante. Podría haber olvidado un medicamento, observar un vómito... Añade esta información de la misma manera que ha añadido la cita del veterinario, desde el menú superior dentro del calendario o seleccionando la fecha específica. Puede compartir toda la información que ha registrado en el calendario, incluyendo los vídeos, seleccionando el periodo que desea cubrir y comparte el enlace por correo electrónico o mensaje de texto. Esta es una herramienta fantástica cuando visita a su veterinario. Usted puede grabar una crisis a partir del menú principal, tenga un vídeo o no de esta. Seleccione el tipo de crisis que tuvo su perro, la fecha y la hora. Y si tiene un vídeo en la galería del teléfono, súbalo y envíelo a la aplicación. Si no tiene un vídeo, el evento quedará grabado en el calendario, pero este aparecerá como una pantalla gris. No duden en la información sobre la epilepsia y las preguntas más comunes. Muchas gracias por utilizar esta aplicación gratuita.